Si estás escuchando a Sonido Máximo, el pequeño colozo de Valle de Charco. Hoy le tocó a él acompañarnos, por supuesto Miguel Ruiz, la voz poderosa de Sonido Máximo y aquí estamos ya listos a empezar a cargar para un evento pequeñito, pero ya lo saben como siempre, Sonido Máximo con todo, todo, todo el sabor y el ambiente que nosotros sabemos poner. Aquí vamos a mostrarles rápidamente lo que vamos a cargar el día de hoy, algo sencillito nada más, déjenme les muestro. Está el buen Rodri echándole una limpieza a los baflecitos ya que como les habíamos dicho ya llevan mucho tiempo guardado, ahí estamos listos ya nada más para empezar a cargar. El día de hoy únicamente nos toca llevar dos bocinitas y es lo que nos toca trabajar en esta ocasión, así que vamos rápidamente a cargar y ahorita les mostramos otro poco más del evento. Bienvenidos, muchísimas gracias por estar una vez más en nuestro canal de YouTube, como siempre ya lo saben saludando y agradeciendo a todos ustedes, todas las personas que hacen posible que este canal esté creciendo, muchísimas gracias y en breves ahorita les mandamos unos cuantos saludos. Gracias. 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 Terminaron ya de adornar, así que vámonos, vamos a empezar a trabajar el día de hoy, el espacio está pequeño pero recuerden que con mucho mucho entusiasmo vamos a trabajar el día de hoy. Aquí este es el lugar donde nos designaron que vamos a trabajar y pues bueno, vámonos a acomodarnos mi gente. Gracias. 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 en toda la eliminación en las pantallas de vídeo y bueno la gente ya está aquí conviviendo está comiendo en la hora de la recepción aquí está bien la festejada la festejada que ya está ya los anfitriones pero recuerden lo más importante nuestra nuestra prevención es nuestra medida de seguridad salen vamos a continuar muy buenas tardes bienvenidos bienvenido bienvenido el día de hoy por supuesto únicamente somos presidentes de nuestro sonche correspondiente para todos los ciudadanos de ustedes le damos más perdón de las bienvenidas y por supuesto recuerden que nosotros únicamente pequeño sonche correspondiente para poder dejar el equipo listo y preparado en breves momentos estaríamos iniciando ya de lleno actividades sin amores para toda la gente bonita que el día de hoy se viene a divertir ya basta de tanto encierro el día de hoy por fin ya vamos a empezar a trabajar con muchísimo gusto para todos ustedes en este pacto de vento del día de hoy únicamente un pequeño sonche correspondiente bienvenido no bienvenido no Es como un fogón Yo se ve un fronster De la conversación Jennifer, ¿viste a jugar? ¿Pasa ya más tú eres conmigo? ¿Todo listo? ¿Lo preparado? ¿Y además? ¿Y oye los bienvenidos? ¿Suscríbete? 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 Y vamos añer el chaco el día de hoy. Para ti. Venga, nos hacemos muy contentos, nos hacemos muy felices de estar nuevamente con todos el canal de ustedes. Hoy, por supuesto, como siempre ya lo saben, con toda la caridad como debe de ser. Aprovechando, por supuesto, porque también ya nos enseñaban. Vamos a mandar un especial. Un saludo muy en especial para Fernando Que ya nos sintoniza a través de las redes sociales Vamos a seguirnos únicamente Vamos rápidamente a ser el sonche Correspondientes del día de hoy Y dando muchísimas gracias a todos ustedes A los organizadores de este evento Así que señores y señores Sin más y más, muy buen provecho Por nuestra parte vamos a pasar A ser el sonche correspondiente del día de hoy Y en tres momentos estaremos iniciando Actividades y labores de lleno Como debe de ser, ya lo saben, como siempre Con la calidad y el estilo de sonido máximo Únicamente son los sonche correspondientes Ser los bienvenidos Con nuestra parte en tres momentos Estaremos iniciando Es en la presencia del sonido máximo Recuerden que nosotros vamos a iniciar Con los temas que nos han solicitado Y en nombre de toda esta bonita familia Le damos la más orden de las de venidas Esperando que ustedes se diviertan Y se la pasen de lo mejor Así es como estamos iniciando Abriendo la pista de baile Con la princesita Daniela Y el señor Daniel ¡Venga fuerte los aplausos! Vengo a confesarte la verdad Aunque no me creas Siempre te engañé Tú no eres feliz Tú no eres feliz Y yo lo sé Porque fui el primero Quien te hizo mujer Quédate con él Quédate con él Quédate con él Quédate con él lo sé, quédate con él, quédate con él, quédate con él, borra mi recuerdo, no mentiras amor, hazle tus chantajes, quédate con él. Así es como estamos iniciando, ¡bienvenidos! Y para el cachito bonito, René y Miguel Ángel, sonido, escogóvita, bella, 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 bella. Y aunque esté muy triste, ya no lloraré, tú eres feliz y estás con él, era mi amigo, pues ya no lo eres. No te extrañaré, quédate con él Que vaya bien, que les vaya bien, que les vaya bien Tú que más viciosa, ya no lloraré Aunque yo te extrañe, quédate con él Tú que más viciosa, ya no lloraré Aunque yo te extrañe, quédate con él Y fuertes los aplausos una vez más si lo escuchan para ellos En esta gran ocasión Y por supuesto, ¿qué les parece si rápidamente vamos a brindarles la primer gran fuerte porra de la noche? Que se escuchen fuerte a la cuenta de tres Dice, una, dos, tres Chiquitibú, a la bimbo pa ¡A la bimbo pa! 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 ¡Huelves de los aplausos! Claro que sí, gente bonita Recuerden que de esta manera, como nosotros estamos iniciando Actividades, labores Y siempre en los momentos viene, por supuesto En paz El niño salió a la calle y se encontró una medallita El niño salió a la calle y se encontró una medallita Que representa la imagen de la Virgen María Y una preciosa vencida Y el niño se vencida Y esa es una medallita Que representa la imagen de la Virgen María Y una preciosa vencida Y el niño se vencida Y esa es una medallita ¡Ay! El niño salió a la calle y se encontró una medallita Es la cumbre de la medallita El niño salió a la calle y se encontró una medallita Los clásicos para bailar ¡A la bimbo pa! ¡A la bimbo pa! ¡A la bimbo! ¡A la bimbo! ¡A la bimbo pa! ¡A la bimbo! ¡Gracias! Yo no soy como quieres que seas tú, entiendo el amor de otra manera Yo no soy como quieres que seas tú, entiendo el amor de otra manera Yo no soy como quieres que seas tú, entiendo el amor de otra manera ¡Viva! ¡Dámonos a mis padres! ¡Ajá y me adiós! ¡Se fue! Solamente vamos a esperar una señal para que en lo que se acomodan estos muchachitos chihuacos y bellos, por supuesto Chirrido para los chambelanes ¡Eso! Todo listo, todo preparado esta noche Inicia Bien nosotros Solicitamos la presencia de la señorita Arely Doñez Israel Doñez Al centro de la pista, por favor Padrinos de coronación ¡Viva! 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 Esas palmas que se escuchan esta noche Para la princesita, la vida y su corte de nota ¡Viva! 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 Esta vez, todo es diferente, pero en dimanusión. Espérate. Pueden los aplausos de esta noche. Ahora solicitamos la presencia de Mauricio Jiménez y Karen Mueñez. Los padres de zapatos y zapatillas. Esas palmas que se escuchan esta noche. Bienvenido para Daniela esta noche. Más en una excepción. Y se va brillando así. Ya tuve una vida entera. Esta vez, todo es diferente, pero en dimanusión. Pueden los aplausos para Noticias. Y también esta noche. Bienvenido para Daniela. Ella quiere. No sé cómo es ella. Ella quiere. Todo es diferente. Pues las palmas que se escuchan esta noche. Ahora solicitamos la presencia de Edson Pérez y Beatriz Solís, padrinos de Pintis. Y acompañamos a la fe secada con nuestro vaso de refresco para los que tengamos a la mano para brindar con la felicidad de su bebé mi vida. A eso estamos también en la presencia de la familia García, Sandoval, el señor Daniel y la señora Beticia. ¡Esas manos que se escuchen! Y recuerden que esta noche vamos a brindar por la felicidad, por la salud de nuestra princesa Daniela. Levantamos nuestras copas hacia el cielo y todos decimos ¡Salud! ¡Salud! Y ya no es así, es que al final posible, ya cambió la vida. ¡Muy bien, que los aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Y en la cuenta de tres, una fuerte, fuerte o más fuerte esta noche Que se escuche bien fuerte, dice Una, dos, tres Chiquitibuma, la misma Lastimos va Lastimos, a la hora Lastimos va Lastimos, a la hora Esas palmas que se escuchan Y bueno, vamos a escuchar esta noche a la familia García Zanoban que le va a dedicar las palabras a su princesa así que lo vamos a escuchar con mucha atención, con mucho respeto adelante por favor el señor Daniel para que le dedique unas palabras a su princesa, escuchamos con la atención Buenas noches a todos muy gracias que nos están acompañando aquí a mi hija y ahora la tenemos aquí y lo agradecido gracias y ahora esta noche vamos a escuchar a la señora Leticia de igual manera con mucho respeto, adelante por favor Buenas noches familia, amigos amistades, compadres muchas gracias por su apoyo por estar aquí conmigo y gracias a Dios porque mi hija cumplió 5 años gracias a todos Muy buenos aplausos esta noche Ellos son la familia García Zanoban por supuesto que les dedicaron las bellas y hermosas palabras de su princesa y bueno vamos a continuar adelante con el programa de esta noche si estamos listos estamos preparando Inicio Do you want to go to the lost city of Atlantic City? More than anything ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Y ese grito! ¡Gracias por ver el video! 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 Yo les voy a interpretar la canción más exquisita que ahorita van a escuchar que la pasen muy contentos en este día tan feliz. Y que gustan muchos años y los desean ser fingidos. ¡Más fuerte, más fuerte! ¡Más fuerte, más fuerte! ¡Más fuerte, más fuerte! ¡Más fuerte, más fuerte! ¡Más fuerte, más fuerte, más fuerte! ¡Más fuerte, más fuerte! ¡Más fuerte, más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte, más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte, más 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 fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte, más fuerte! ¡Más fuerte, más fuerte! ¡Más fuerte, más fuerte! ¡Más fuerte, más fuerte! Parejitos dice Palmas Esas palmas Palmas Parejitos, parejitos dice Como Esas palmas Dame palmas Dame palmas Toma el tubo Ahora canten conmigo ¿Te la sabes? Bueno, vamos Parejitos, humo dice Ahora todos juntos Bien fuerte Un grito Más rápido, más rápido Puño derecho arriba, puño derecho arriba Amigos nuestros, hemos terminado nuestro trabajo De este lado el ambiente sigue porque Después de nosotros ya son las once y veinte Ah sí, once y cuarto perdón Once y cuarto de la noche Nosotros hemos terminado temprano el día de hoy Hasta allá pueden ver Todavía hay algunas personitas porque se van a aventar la piñata Nosotros ya terminamos de tocar Como lo pueden ver Un equipo bastante pequeño Bastante, bastante modesto Pero con lo que el día de hoy hicimos el ambiente Ya en algunos momentos pues bueno La gente pues todavía a lo mejor un poquito Con lo de la pandemia Pues a lo mejor no quería bailar mucho Pero aquí seguimos De verdad con muchísimo gusto De poder trabajar nuevamente Ya extrañábamos muchísimo esto Y pues que mejor que el día de hoy Ya hayamos terminado Y bueno, ahí está El ambiente sigue Aquí nada, nada se pierde Seguimos en el ambiente el día de hoy Dale, dale, dale No pierdas el chino Porque si lo pierdes Pierdas el camino Ya le diste uno, ya le diste dos Ya le diste tres Y su tiempo se acabó Dale, dale, dale Ya le diste uno Ya le diste dos Ya le diste tres Y su tiempo se acabó Decime Orre Cami Cami no quiere Dale, dale, dale No pierdas el chino Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale A ver, le para atrás Por favorito chiquito Si no me voy a enseñar Dale, dale, dale No pierdas el chino Ya le diste uno Dale, dale, dale 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 Dale, dale, dale Ya le diste uno Dale, dale, dale Dale, dale, dale Mi amor Mi amor Párate, mi amor Párate Mi amor, púrate. De mi parte, todo estuvo perfecto. Nos gustó mucho. Muchas gracias. Hicieron un buen trabajo. Míjalo, disfruté mucho. Y bueno, mi gente, llegamos al final de nuestra labor. Pues estamos terminando. Estamos cargando lo que es el camión. El estado ahí está en friega, en lonca. Y todavía hay gente que se está divirtiendo dentro de lo que es la fiesta. Ahí hay un poquito de gente. Y la gente escuchando sus canciones a través de sus bocinas. Bueno, mi gente, vamos a continuar. Vamos a terminar de cargar el carro. Así que no se les olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube. Y bueno, seguirnos en nuestras redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram. Vamos a seguir adelante. Vamos a terminar de cargar el carro. 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 Y bueno, mi gente, ya terminamos nuestra labor. Vamos a ir a cargar gasolina. Ahí está el buen amigo Rodri. Oliver. Aby. Maggie Domínguez de este lado. Y bueno, vámonos mi gente. Vamos a cargar gas porque... Y es justo y necesario también para el camioncito. Vámonos. 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 Que sigo a suelante. no, no tengo que afirmar, pues la única que fui estaba más adelante, digo, está más atrás bueno mi gente vamos a cargar gas acá con los muchachos recuerden que todavía esta aventura todavía no termina vamos a echar cafecito en la casa, nada más que no encuentro la llave acá el muchacho nos va a despachar gas porque ya es de madrugada ahí está, para que salga en youtube bueno mi gente vamos a cargar gasolina, recuerden que venimos de un evento y bueno pues tuvo algo agradable, algo bonito y bueno pues no nos queda más que echarle gasolina al carrito vamos a seguir nuestro camino mi gente se van a pañar como se van a ir a la calle ya nada más se como viene tirando la gasolina que se le cayó de mal ya no te piques aquí se baja el buen amigo rodri descanse sale banda corte métete yo no sé pero corte métete ya se fue ¿no? llegamos a nuestra casa mi gente vamos a estacionar el carro ah pero primero vamos a descargar le falta bueno mi gente hasta aquí llegamos en la aventura del día de hoy ya llegamos a casita, ya descargamos el camión y bueno vamos a mandar el siguiente saludo para que vean que no nos olvidamos de ellos todos nuestros amigos suscriptores para Ricardo Domínguez muy en especial este saludo por supuesto y toda esa gente que pues nos hacen el favor de seguirnos a través de nuestras redes sociales a través de nuestro canal de YouTube ahí está el saludo para todos cada uno de ellos habíamos descansado un buen tiempo pero nuevamente estamos ya trabajando esperemos que ya empecemos a trabajar todo al 100 ahí está el saludo y bueno hasta aquí terminamos este video mi gente vamos a echar cafecito porque ya hace hambre así que vámonos nos despedimos mi gente hasta la próxima si estás escuchando a sonido máximo el pequeño coloso del valle de charco